Ustedes saben, pues el día primero de diciembre recibimos 12 millones de pesos de la Secretaría de Cultura para esta segunda etapa, para el rescate del Fomento de San José. Ahorita estamos haciendo la firma de la renovación de la licencia para esta segunda etapa, ya en base a la supervisión que hizo el delegado, obviamente está pegada a los criterios del INAH y en base a la constructora seguiremos avanzando con este rescate. Raúl Martínez, como director de Obras Públicas, está pidiendo la extensión del periodo para la conclusión de la segunda etapa para el día 2 de marzo. Aunque yo ya no voy a estar como alcalde, pues bueno, dejamos esto debidamente requisitado tanto en la Secretaría de Cultura como en el INAH para ir avanzando de una manera correcta con la... Estamos trabajando en lo que es la estructuración del edificio, la consolidación por sismos y fiestas causadas por daños y sismos, que el edificio es muy grande. En la primera etapa se atacó, digamos, el 60-70% del daño estructural y aún seguimos teniendo ese tipo de, ¿cómo se llama?, inconvenientes. Entonces le está dando seguimiento a ese tipo de trabajos. En su cerrer de rubén, que es la última etapa del edificio, es en la zona donde se está trabajando, la consolidación de todas las escalinatas de la 5 y lo que es, lo que está arriba de ustedes, lo que es la trave de infra 2, lo que es el reflectorio, se va a restituir esa trave abusada y restituirla con la sección ARCO. Es ahí donde vamos a intervenir los dos segundos. ¿Cuál es la fecha que mencionaron o a la fecha que mencionaron? El calendario empezó, los 92 días arrancan a partir del 1 de diciembre al 2 de marzo. Por eso pedimos la extensión en tiempo con la Secretaría de Cultura. De acuerdo a la ley, tengo derecho a solicitar la ampliación en tiempo debido a la llegada a la tardía del recurso, como nos vemos en otro. La Secretaría de Hacienda contó que hubo el recurso. Recuerdan ustedes que la autorización de los recursos fueron en el mes de julio, más o menos, y pues estuvimos esperando julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para que cayera el depósito. Llegó el primero de diciembre y bueno, pues no podíamos dejar de tener este dinero para seguir avanzando con el rescate del edificio. No lo íbamos a rechazar, lo aceptamos y apegados a la ley, pues pedimos una extensión de los trabajos para que se acabe en marzo. Yo lo platiqué con el alcalde entrante y pues él estaba de acuerdo en recibir los recursos y el seguir aplicando esto para que este edificio siga pues rescatándose de alguna manera y salvándose, porque pues ahorita ya con el hecho de haber cubierto la primera etapa y la consolidación del edificio, pues ya no se cae, ¿no? Tiene 82 losas o entre pisos que se pusieron en todo el edificio y con eso pues se amarró bien toda esa estructura. Pues algo que ayuda a que no se pierda un patrimonio artístico y arquitectónico fabuloso para Orizaba. Alcalde, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa, alrededor de 19.700.000 pesos, después el ayuntamiento le metió 3.700.000 pesos y ahorita estamos recibiendo 12 millones de pesos más que pues lo estamos acotando, dándole seguimiento puntual. Gracias. 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 Gracias.